muy buenas compadres chiquitas una vez más amigo compañero y carnalito cactus jack en otro que hicimos capítulo de episodios nada menos que un gameplay de mobile legend en esta ocasión estamos cuando una clásica no es clasificatoria claro pero porque estamos jugando con puro suscriptor y recuerden que si quieren jugar conmigo se tienen que suscribir dar la manita arriba comentar y poner yo quiero jugar en la caja de comentarios y agregarme al final yo creo que si no se me olvida pondré el id para que puedan jugar conmigo y pues bueno obviamente como estamos jugando con suscriptores nada más pues para no arriesgarnos ahorita que también las clasificatorias las juego con puros suscriptores pero tenemos un gran maestro entonces pues para que no sea tan gacho que si nos parten el hocico pues ya nos metimos por acá no pero bueno estamos aquí con toda la actitud con todas las ganas del mundo de pasarla perdón pasarla bien divertirnos y gozar todos juntos de este bonito y maravilloso lo que son los viejos vengo con franco ahora quería presumirles un poquito que tengo la skin de rey naraca de franco de legend creo que es la única skin legend que tengo pero es una maravilla este skin está preciosa no me ayuda a jugar mucho mejor pero cuando me sale una jugada me siento un pinche profesional asiático entonces pues ayuda bastantito no eso es lo chido entonces la verdad que está súper bien está justamente a toda madre entonces vamos a meternos de una vez de lleno con toda la actitud con todas las ganas del mundo ya saben que si el vídeo llega a ser de su agrado dejar su poderísimo y bonito like para que nos pasemos todos bien juntitos bonitos y serenos y bonitos y bonitos que por cierto estoy viendo que todos trajimos ni un solo tirador bueno es clasificatoria a la buena de dios compadre a la buena de dios a ver qué sale ni modo si perdemos perdemos así como los vingadores we are one we are one ellos tampoco te llevan tirador pues es clasificatoria wey las clasificatorias son como para echar desmadre relajarte un ratito olvidarte del estrés pues si padrino para que nos estresamos papito chulo aquí nada más hay que relajarnos disfrutar y jugar un ratito para el estrés del día con día no esto realmente no es como que pues tengas tenemos ni que lo ocupe pues sí para qué queremos tirador el tirador es panacos hay wey viene un estés hola madre están todos aquí cuatro cabrones y uno le di hoy hoy voy a morir voy a morir voy a morir a mi jo matelo maten los hijos de su piflo y jajaja ahí va con todo bueno pero mira que que lo importante es pasarla bien y que las risas no falten uno a uno me contó la asistencia eso fue bueno eso fue bueno oh 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 a ver si lo puedo tantear con oh 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 me lo lleve estuvo chida estuvo deliciosa carnal esa chipa que vea tuvo chula tuvo buena tuvo muchísima no me lo esperaba carnal que me lo fuera a llevar bueno la ventaja de andar en clasificatoria carnalito es de que aquí te puedes relajar un poquito mira por ejemplo hasta me doy el lujo de gastar mi ganchito hay que se vea bonito que se vea chulo todas maneras aquí este vete que estos valedores los veo muy pegaditos e presenté un poquito de lag tampoco no fue mucho pero sí un poquitito hola madre hola madre pincho asesinato doble oh asesinato triple cuadraquill pentakill y todo lo que termine en instakill se me peló sin albur sin albur fíjate como me la voy a andar llevando así tan de reto chupete es más vamos a ponernos librito para tener mana para toda la banda manita para la banda más humildad mejor ok voy a tener que retirar porque no tengo este pues mano no ok 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 vamos a ver fíjate que la skin de franquita está bien chula mira los defectos tengo que no lo voy a poder que en clasificatoria casi no lo ocupó porque pues realmente no me meto mucho en ese despapalle vamos a ver si puedo agarrar algún enemigo por acá me lo salvó bueno hicimos que gastar a zulti mi compadrito pobrecito ahorita ahorita padrino el lorcito bebé ahora no está conmigo el lorcito bebé déjalo déjalo nos vamos a tenerlos aquí espantados a los jóvenes ilustres bien chamaqueados bien espantados de que les va a caer el chahuizcle y así compadre les cae el chahuizcle bueno es que también tanto ellos ni nosotros venimos con tirador yo creo que también ellos han de estar así bueno el otro equipo no son una partidita para relajarnos para olvidarte del estrés del día con día a no mames gasté bueno si está bien para aprender algo y para aprender se me olvida que el pinche parpadeo lo malgaste a lo bruto yo según guardo para una jugada hoy lo malgaste a lo a lo güey entonces este pues ni pedo no ni pedo ni pedo ni pedo vamos a meterle porque ahí viene el barcito bebé y vengo yo con mi ganchote bien poderoso ok vamos a ver ahorita que podemos hacer por acá buscaremos compadre vamos a buscar y vamos a vamos a generar unas pentakill y cuadra kill y todo lo que termine en kill a que pensar tío porque agarra el cangrejo agarra el cangrejito bebé en vez de agarrar el otro déjalo déjalo papito les absorbo los golpes papito bebé ahí está espérame espérame ah no mames me dio dos veces que lo salva dos ganchos que casi casi los agarra curle ok ya tengo esta espérate ahora sí vamos a ver voy a poner qué me pongo vamos a ponernos coracita coracita bebé espérate joven perece joven que agresivo joven perece ay baja doble no manches joven es que se ponen bien agresivos jóvenes ah ya me acordé de qué voy a poner espérate no vamos a vamos a reajustar porque al fin de cuentas lo que quiero estar jalando este cómo se llama jalando con el ganchito entonces me voy a colocar me voy a colocar me voy a colocar el cómo se llama bueno vamos para arriba oye güey ya todo el desmadre se armó arriba ya ni pelamos todas las líneas güey o sea ya los dos equipos estamos los dos equipos estamos allá arriba güey nomás rompiéndoselo así con la buena de dios ay padrino espérate lorcito bebé emoji bebé ay ya se salvó padrino córrele mi hijo váyase lor váyase millón váyase millón sálvese 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 usted que es una buena persona ah estaba solo no hay nadie no me va a jalar ahí está ahí está ahí está ahí está fíjate que tengo bueno ahí este ahí pensé que iba a venir alguien conmigo compadrito pero nadie quiso venir conmigo nadie quiso acompañar a franquito bebé a fancrito no sé qué será o ni mucha está bien rara esta partida si de hecho o sea los dos teams necios güey o sea esos vatos tercos nosotros tercos de agudo de quedarnos con esta ah mira qué pensativo te digo que pincho necesidad estar en esta línea todo terquedad güey de toda la banda o sea los soportes tercos nosotros tercos o sea güey no 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 mames o sea o sea todos te digo necios tercos o sea todos ahí güey dándonos con todo güey y no las demás líneas van para pura madre güey o sea todos estamos echando desmadre aquí güey no está bien está bien bueno que también te diré no sé por qué el team contra bueno también te voy a decir una cosa tienen un chingo de soporte güey todos son soportes o sea ahorita que le estoy guachando güey o sea el team contrario son puros soportes güey no sé por qué todos se pusieron soporte güey no está bien creo que ya se van a mover a otra línea güey ya no creo que quieran estar aquí no a cómo chingados no dicen aquí nos vamos a hacer unos necios compadre eh hasta se burlan mi compadre me avienta el emoji ese compadrito va a perder bebé ok ya tengo mi casco ya ahora sí ya ya lo que me vaya dando el juego ya de de build ya me lo voy a quedar así perdón se me tapó la nariz así como vaya saliendo a ver si puedo estar lanzando este ganchito bebé ay güey nada más hay un jugador vivo ok 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 este es el que está vivo partida extraña pero pues güey estamos pa' echar desmadre yo creo que hasta el equipo contrario por eso se trajo este ahí hagan lo que quería sentiste la llave guay chú la llave chifu la huella la la llave dactilar del señor chifu vamos a lanzar un ganchito bebé a lo loco no le di esquivamos espérame 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 que si no me van a matar ok la llave chifu digo que qué bueno hay que esperar el minuto 12 ay yo por qué no voy a esperar nada vamos a meternos aquí es que si no ni siquiera pegan chido hijo de su pinfroid a ver espérate 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 es más me voy a quedar aquí a ver ganchito bebé no mames no le doy a nada güey no le estoy dando a nada con el pinche gancho güey te lo juro a ver ah ya ya me tocaba mijo ya ya no mames ya oh no mames se curan bien cabrón pues es que orale rafael ya 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 mija ya dos ya ya era mucho al hilo no no mames que son un chingo de soportes güey o sea son tanto soporte güey que puta o sea ni siquiera les puedo hacer nada son inmortales pinches munras o sea fíjate que aquí te no sé si lo igual estos compitos se metieron para chardes madre güey pero aquí es donde te enseñan este porque la los este los héroes tienen su rol cada quien cumple lo suyo este porque el mero hecho de que pues ahora sí que por ejemplo como ahorita que los enemigos todos sean soporte sí o sea no los vamos a poder matar pero hoy pinches ganchos que no le dan a nada cabrón no mames fíjate por esas razones este chemita bebé chemita bebé me manda mensajito chemita bebé ok ok cálmala 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 está extraño este ¿cómo se llama? ahí anda mi chemita bebé echándome porra chemita bebé en el discord diciéndome que yo soy un ganador sin siquiera mira ¿qué es el equipo en el Lord? no manches todo mi equipo está en el Lord y nos dejan a mí al bajo solo hijos de mi vida y nos ya hicieron el Lord o sea te decían que nosotros estábamos peleando mira papá guachate la skin guachate la skin pobrecito del otro equipo bueno a ver fíjate que se hace me voy a dar el lujo ¿qué pasa si le pongo penetración divina? chingue su madre a ver que sale es más voy a quitar el pincho cortacura ahí está vámonos y vamos a ponernos penetración divina para ver que sale para ver que sale ah maldición pinches ganchos a nada le doy wey con los ganchos con mi ganchito bebé no le estoy dando a nada perece joven perece joven no sea agresivo de huevos que no le doy a nada así de caballeros no le estoy dando a nada con el ganchito bebé ah no me salió no pues si mete la curación a bebito bebé ah me están dando a mi güey no voy a morir voy a morir ah dios mío no pues ya creo que ya acabo ah dios mío bebé que cosa tan más extraña bebé pues bueno así se tocó a un ronadito pues bueno al ser una partida clasificatoria wey pues te la pasa relajadita te olvidas del estrés del día con día te relajas este y pues te desestresas un ratito no en fin partida con suscriptores les damos un bonito like a todos también para que no digan hace mucho que no me ha metido una clasificatoria pero estuve entretenida pues bueno compadres chiquitas me despido muchas gracias por haber estado conmigo en este pequeño video ojalá que se me hayan pasado bonito like si gustó dislike si no gustó y nos vemos en otro episodio saludos amigo compadre y buen chico cactus jack un besote y hasta el siguiente video bye bye bye